Hola Emanuel Palomares, ¿cómo estás? Emocionado de este proyecto, de que estén aquí. ¿Qué te pareció el tráiler? Muy bueno, y lo digo de verdad, lo platicaba hace ratito con compañeros, que me recuerda mucho el melodrama clásico. Hola, amigos. Lo es. Como que retoman esa... Sí. Y Chava Mejía es experto en eso. Exacto, qué bueno que lo dices, porque completamente cierto, es una telenovela clásica, por supuesto, con los toques modernos que nos caracterizan, pero aquí estamos dando todo el melodrama que al público le gusta y a nosotros también, la telenovela escultura, y aquí venimos con todo. Tiene todos, créanme, los ingredientes para entretenerlos a partir de este lunes, 4.30 de la tarde. Oye, y te ve más vestido de charro. Así es. Vienen todos caracterizados, entonces quiere decir que tú eres... ¿Vas a ser un hombre de campo? Pues es un apasionado de la hacienda, de la naturaleza y de los caballos. Entonces sí vamos a ver escenas, algunas, hay sorpresas, pero al mismo tiempo maneja la ciudad, el corporativo, porque es dueño de una empresa y pues tiene que también entrar en la parte ejecutiva. Hay un balance bastante padre dentro de la historia. ¿Tú vas a ser el dueño de la casa esa, de la mansión? Es uno de los herederos. Y van a pelearse el lugar junto con el villano George Gutiérrez, con el que casi le agarraban a golpes. No, no sé, sí. Sí, porque esa, bueno, y que esa mansión ha sido emblemática, de muchas telenovelas, de un poco, de, bueno, no recuerdo. Y no sabes lo hermosa que es por dentro, la energía que se siente y saber que tenemos ahí, digamos que esta mansión que ha traído tantos éxitos, pues estamos agarrando ese también. Y justo de esas vibras, ¿no? De todo eso, del legado que han dejado grandes productores y que lo decía Chávez Mejía, ¿no? El señor Chávez Mejía ahorita. Sí, así es. ¿Qué te deja hasta ahora lo que has grabado, pues, vivir de amor? Pues me deja la seguridad de que la gente va a estar enganchada con nuestra historia. Porque lo hemos hecho, además, con el amor que necesitamos, con toda la energía y con toda la conciencia de que somos un equipo y sabemos que tenemos una gran historia. Entonces, es lo que estamos contando. Y ahora que ya llevan, pues, ya un mes y medio, ¿no? ¿Más o menos? ¿Dos meses? ¿Grabando? No, desde diciembre llegamos para tres meses. ¿Tres meses? ¡Qué rápido! Ya tres meses. Ya llevan un buen rato. Un buen rato. ¿Cómo ha sido la química con Kimberly? Porque en aquella ocasión iban a empezar, ¿no? Las grabaciones. Ahora, cuéntanos. Uy, ya está una confianza padrísima con ella y con Gala. Ahora, estamos haciendo escenas muy divertidas, muy intensas, dolorosas. Somos un equipo. Un equipo que se está poniendo de acuerdo para hacer las cosas bien. ¿Tres palabras que definirían a tu personaje de acuerdo a Emanuel? Tres palabras, sí. La paciencia, la justicia y la nobleza. Claro, es un hombre noble. Lo que pasa es que le sacan el carácter y ya no es tan noble. Pero mientras no lo molesten, es noble. Porque es un ser humano. Claro que sí. Pero es que hay mucha envidia alrededor y lo van a llevar hasta el tope. Claro, claro. Invita al público de Arriba del Telón, Emanuel, para ver Vivir de Amor. Claro, a toda mi gente, a todo el público de Arriba del Telón, los invito a que nos acompañen a Vivir de Amor a partir de este lunes 29 de enero a las 4.30 de la tarde por las estrellas. Muchas gracias Emanuel, un gustazo.